Música 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 Me gusta abordar este tema desde mi perspectiva, desde mis pies. Hoy vamos a hablar de lo que es el mundo audiovisual, orientado al tema de la fotografía. Muchas personas en el mundo audiovisual, en ninguna buena producción, quizás han tenido cierta experiencia o les gusta el mundo audiovisual, pero no están familiarizados por lo que es el lenguaje audiovisual. ¿Cuáles son las reglas, las leyes que se necesitan para realizar una producción cotidiana? Bien, premisa, acabo de llegar. ¿Cuál es tu nombre? Alfonso. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Juan. Ok, Juan Carlos. Bien, maríos, el día de hoy. Un grupo también, la verdad, no sé si ustedes venían a la policía de Fran, pero él va a estar acompañándome en la asistencia de producción, y yo vamos a usar bien para la asistencia y voy a asistirlo a él, así que estamos acompañando. ¿Qué es el lenguaje audiovisual? Si aquello pudiera leer, por favor, ¿alguien se atreva a leer el primer texto? ¿O lo vamos a leer a José? ¿Qué es el primer texto que va a leer? ¿Marie? ¿Qué es el primer texto que va a leer? ¿Es tu dato? Sí, no, él va a decirles a los textos. Cuéntame, ¿qué dice ahí el primer texto? ¿Qué es el lenguaje audiovisual? ¿Qué es el lenguaje audiovisual? ¿Qué es el lenguaje audiovisual? Entendemos con lenguaje audiovisual el conjunto de normas, de utilización y símbolos para crear una forma propia de constitución. Este sistema se fundamenta en dos sentidos, el oído y la oído, por lo que los contenidos icónicos están parecidos de los brazos. Ok, entendemos entonces que el lenguaje audiovisual se conforma por dos variantes, que serían el audio y el visual, obviamente, como si no, no pueden asistir las otras. Y está muy por encima de lo que es el contenido verbal. ¿Quién es el segundo texto? El lenguaje audiovisual puede ser desde una imagen geográfica a una dinámica, e incluso sonido. Con todo esto nos conectamos con un receptor. Acá se escucha y observa. Tiene una serie de elementos morfológicos, de gramática y recursos que incluyen. Lo componen la imagen y el sonido mediante los valores, los grandes mididos, ideas y sensaciones más conocidas para conciliar la información de cada persona y no la tecnología que los medios utilizan. Eso es bastante importante. Es decir, miren, el lenguaje audiovisual puede ser hasta una imagen sola, puede ser mucho, con un sonido, o una imagen en negro con un sonido tan diferencial. Es decir, el que está manejando varios elementos para formar una idea que en realidad le va a afectar el receptor de una persona que tiene un curso o lo ve. Dice que se ajusta a la capacidad de comprensión de cada persona en la tecnología que ustedes utilizan. Me importa que lo que lo hagas. Al final la idea y lo que sea que está transmitiendo va a ser recibida de diferentes formas de cada persona que lo ve o no escucha. Ah. Importante el lenguaje audiovisual. Aquí tenemos la parte de hoy que todavía no vamos a ver. Quiero leer esta parte rápido. Mariana, ¿algunas de las farias? Mariana, ¿uno? Ok. Favorece la observación de la realidad. Contribuye a que tengas tu propia voz, tu propia personalidad. Contribuye a que te separes del resto y tu marca tejo un lugar especial en la meta del público. Es la base estructural del medio cinematográfico y de medicina, elemento del que se vale para la creación de cada uno de sus productos. La visualización de todos y cada uno de los mensajes la proporcionan los elementos propios de este tipo de lenguajes como lo son fotografía, edición, montaje, sonido. Los elementos constitutivos son la imagen y la banda sonora articulados a través del montaje. Es una serie de elementos que se combinan para transmitir una idea. Es importante aplicar todos estos elementos para que el mensaje llegue con eficacia. Moviliza la sensibilidad. La sensibilidad antes que la internet suministra muchos estímulos efectivos que condicionan sus objetivos. Es decir, el negocio visual es que el negocio visual transmite este movilizar una sensibilidad antes de que no te sientas y no te sientas también. O sea, analistas que no te sientas bien. Yo me gustaba mucho el teólogo, pero no no dejarlo pero es importante que lo sepan. de cómo se conforman el audiovisual y fuerzas suplementos no sintácticos sino todos los elementos técnicos ya sea el nivel de compunción de cámara de campo etc. Y conforman el audiovisual morfológico ya completo sería el visual y el auditivo. En la música se conforman los colobarios o sea, el silencio oído o ruido etc. Y dos semáticos que ya es algo podemos hablar de guión el lingüístico lo que es elipsis este elemento ya a nivel de estético como se va a ver la belleza que tiene ese ese mano o esa producción que se está atravesando y la ética que ya se lea con una forma de buscar la comprensión de esos que está el sonido el sonido se conforma por el diálogo el ambiente la música y el cuerpo sonoro esto se divide en el tres la música documental la música incidental y la música asícronica esto lo va a explicar Francisco por tarde un rato así que quédese para escuchar esta 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 y bueno vamos a hablar de la fotografía propiamente de lo que vamos a hablar ¿sabes que la fotografía como la conocencia es la unión de dos fenómenos? un lado la cámara oscura y por otro lado el registro de una imagen que puede invitar la luz sin la cámara oscura no se puede mirar esa fotografía si la luz tampoco entonces aquí es la unión de dos elementos que puedes mover dar una imagen sin moverme el luz no el sombra no puedes dar una fotografía sin una opción aquí voy a decirles un mensaje que viene ya colocado a ver después de aquí que es que tienes que pedir más atinismo tienes que empezar a buscar fotografías que nadie más pueda hacer tienes que coger tus herramientas e irnos hallar todo el lugar que explicaron para que saben fotografía básica o lo que saben es algo que yo tengo muy previsto siempre tienes que ir un paso más adelante siempre tienes que irte un poquito más atinismo investigar leer hacer fotos practicar si es lo que quieren a nivel de la fotografía estos son algunos géneros y estilos de fotografía entre otros están las fotografías publicitarias comerciales fotos y productos les voy a poner todo el mundo solo porque es lo mismo la fotografía social la fotografía de moda científica documental la fotografía de calle mochurra pacífica se le dice morgica urbana y natural es fotografía artística y fotografía deportiva y vamos a ver un poquito de todos los elementos o de algunos distintos que acabamos de mencionar en fotos que he tomado durante mi vida tomando fotos y voy a explicar un poco la teoría de confusión a partir de las fotografías que yo he tomado no he soltado por dar a luz pero pero bueno aquí es todo vamos a hablar de teoría de confusión alguien sabe lo que son teoría de confusión no sé que sí no lo haría pero los que están aquí atrás saben lo que son teoría de confusión las reglas de confusión son un conjunto de reglas que se utilizan en imagen o en el fotografío no solo en la fotografía sino en la pintura en los elementos artísticos en la diseña para conformar un equilibrio con un ejemplo tú puedes aprender de tu artes de confusión y de encontrón verdes pero tienes que saber eso vamos a empezar con la regla de los tercios que como ven acá es una imagen conformada por cuatro cuadrantes seis pasos donde te van a indicar los puntos como más claves de una imagen las de los tercios como ven acá son cuatro y aquí está el superior marcaba la tensión inferior izquierda es lo que está dando el protagonismo máscima bueno la proporción agua vamos a ubicar el objeto o el sujeto hasta el caso en este punto de la construcción va a buscar también puede investigarlo como leyes fibonacci ok leyes fibonacci y esto también tiene que ver un poco la regla de los tercios pero por el tiempo no se sufre a las curvas podemos aprovechar las curvas si no es una imagen en este caso una fotografía de la montaña estoy usando las curvas como medio de atención para la composición de la imagen el centro podemos aprovechar el centro de una imagen para dar el protagonismo solamente a ese sujeto o a esa cosa que queremos observar porque es una fotografía todas las imágenes aérea que soy yo en licencia de fotografía como puede ver fotografía deportiva fotografía deportiva tiene algo bien particular no es fácil se maneja con altas velocidades entre cámara por la exposición y bueno son diferentes de los que vamos a ver en otras fotos adelante espacio negativo se me va a poner espacio negativo y espacio positivo así que tú me acabas de decir que ¿qué es? ¿es negativo en el estilo de celos? no necesariamente pero sí puede ser otro ¿qué no? Manuel ¿qué es el espacio negativo que tú sabes? el tuba tú sabes yo lo sé no pero quiero realizar también como por ejemplo el hielo ustedes quiero saber cómo más de ustedes tú sabes tú sabes ¿qué es el espacio positivo en el espacio positivo de esa manera que es el nivel que es el nivel que es el nivel exacto el espacio positivo en el tal caso sería el nivel del lado de la imagen que es importante la atención que va a comenzar desde el lado y es todo el espacio negativo esta foto puede ser así adrede a todo el peso de las oportunidades de la rama así muy bien que no se concentra aquí pero dejando como una intriga en la imagen que se puede aprovechar en cualquier tipo de foto la línea que es el horizonte que es lo que habitamos en el horizonte ya sea por debajo o por encima del centro para darle el protagonismo a los que queramos y en este caso se le sea del protagonismo a las montañas a los cielos dejando un poco más abajo del mar no diría que no pueden poner el horizonte en el centro pero le da más dinamismo a la foto ubicarlo por debajo o por encima del centro para darle el horizonte es recomendable si vas a realizar una fotografía formar un sujeto o tres objetos que sea en un número equipaje en este caso de su peso con índice de derecho le da una proporción y una equidad a la foto la diferencia es que fueran cuatro por ejemplo punto de foto también se ve en la pintura y cuáles fugas son olivos fugas también son fugas que se cuentan específicos en una imagen o en una línea respectiva en este caso el punto de foto sería que fueran la sensación de salina y de proximidad en marcado en marcado la foto está en marcado lo pueden ver acá con los árboles rotos que hacen que se sienten su sujeto nada más en donde yo quiero que se vea puede ser puede estar en marcado con un tipo de cosas de hecho cuando se utiliza esta ley nano significa que quiere centrar en su peso dentro de ese en marcado en el carácter no 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 la foto fue realizada solamente porque quería darle protagonismo en mutaca porque es el ango que maina y agonales son aprovechadas para darle el protagonismo alemán sino quizás en el título de presión sería un poco aburrido y de acá estamos hablando de que el sujeto está uniendo en dirección hacia el izquierdo y nos da la idea de que hay algo más allá dejando un espacio respuesto breve y humida color armonía con plástico cuando tú estás haciendo una foto y echa el espacio lleno de color color yo creo que eso es un elemento que hay que aprovechar muchísimo y en este caso en esta foto fue realizada por tu cabello no sé yo iba rodeando por la calle y la señora lejiendo y me encantó porque y bueno que estaba embarcada por una columna aquí hay otro elemento del mismo color de la columna super negra de la columna el libro que estaba usando es el mismo de la pared y el dolor que estaba usando y de la fila que tiene la señora que lo senta a su lado y fíjense que todos los problemas que están aquí son problemas primarios entonces algo que yo recomiendo en el caso es educar el hongo fotográfico para capturar ciertos momentos o elementos se pueden aprovechar para la construcción de su imagen en el caso un retrato con color y fíjense que el rojo de la señora la verdad es uno de los puntos de de los reyes exacto y está en la distracción superior izquierda hasta el siguiente la siguiente hasta el largo aquí vamos a ver un plano que voy a explicar más adelante el plano un adentro es el boquillo que el teatro principal es por tu cabrera el boquillo ahora la lámpara que está en toda la sala está completamente cimientica y la construcción es completamente cimientica aquí podemos ver varias líneas la cimientía el centro el color la de un chave hay varios elementos la cimientía la cimientía la cimientía no significa que la imagen esté desbalanceada como ven esta niña está aquí frente a nosotros pero atrás también está ocurriendo otra cimientía completamente diferente al de ella y el español de la lluvia pero no atrás hay una carrera de siguiente y bueno también es importante jugarlo con los elementos que llevan a componer una imagen si tú tienes un ejemplo aquí atrás adelante y hay necesidad subiendo atrás aprovecha este para hacer una construcción de la imagen plana detalle aquí hay un poco de controversia con los planos detalle y el siguiente plano lo puedes poner otro aquí hay un primer como primer plano por ejemplo el primer como primer plano es un plano que se da desde la parte de la parte la parte de la parte de la parte pero el primer detalle también podría ser el plano de detalle de una mano para detalle de un pie para detalle de un ojo entonces se puede confundir un poco en algunos de los lugares y ustedes pueden ver que el plano de detalle puede ser el plano del ojo pero también puede ser un primer y construir el plano de un ojo entiendes el primer plano se da un poco más abajo pero aquí hay un pequeño espacio pero sin decirlo ella pero acá el plano medio corto es un poco más abajo del barrio ya es el compasso del resecho y la cabeza un poquito más arriba plano medio ya es de la cintura para arriba en el campo del rodado plano americano que ya es por encima de la rodilla este plano se ha hecho bastante famoso en las películas americanas porque se da gracias a que antes de volver cowboys venían a mostrar como que esa de las piezas y bueno se ha hecho bastante famoso en el cine para representar a las personas de no de forma entera sino justo más corto el plano entero ya se da un poco ya es completo pero no termina de de disparcirse toda la imagen sino que se ve la persona encuadrada solo de los pies a la cabeza y el aire se da un poco en plano general ya es la persona completa se ve más el espacio que lo rodea la foto le dice en el pico humo y el pico la ciudad de Venezuela aquí espacio de felicidad para que vayan el día sábado con una exposición que va a estar participando donde va a exponer esta serie que está todo junto a la serie en el museo de Valencia y bueno esta buena la foto aquí llevo un plano en el año y el que sigue es el plano gran plano general que ya muestra muchísimo más de ya no puede para una persona cerca como puede una persona quizás la distingue pueden cumplir a lo menos pero ellos están a lo menos por la finalidad de dar pasos a ellos de regalar espacios y todo lo que vamos a aplicar todo lo que vamos a poder puede ser aplicado de distintas maneras la ley de composición conforma también los tipos de planos de la formulación tal de la grasa lo que vamos a aplicar y es exactamente lo que vamos a aplicar y es un poco la descomposición cualquiera de la descomposición incluso pueden combinar la descomposición utilizando los distintos tipos de planos de globo de sí En este caso, este plano es muy similar, porque cuando se ve encima de la cabeza, se ve todo lo que está por debajo del sujeto. Aquí les muestro dos hilos completamente diferentes fotografías, pero con el mismo plano de ambulación, que sería el escravo. Está por encima de la mirada del sujeto, y se muestra un poco hacia abajo. Este hilo es normal, que está justamente enfrente del sujeto. Y el otro hilo, que es por debajo de la mirada del sujeto. En este plano, nadie. El té lo podemos usar para cuando queremos que no se tome, que sea por encima de la cabeza. Por ejemplo, al servicio de animales, en este caso, esta foto es grande. Me va a ser fuerte. Me va a pasar, no tenía una foto para explicar este hilo. En este plano. Quiero concluir esta parte con esta frase. Que dice, consultar el texto como confusión al tomar fotos. Y es un poco como consultar las reglas que le agrae a la especialidad del espacio. Es decir, ustedes tienen que tener las distintas confusión tan automatizadas a la hora de tomar una foto. Que ya no tienen por qué saber o analizar cuál plane, o cuál ángulo, o cuál toma van a ser. O qué podrán hacer. Porque ya lo tienen en time y digitalizado. Que las fotos que van a hacer, ya ustedes saben cómo lo van a hacer. Una de las funciones que yo les recomiendo para saber si todas las mismas confusión o estar conscientes que están usando. Es tomar fotos. O analizarlas con este hilo. Por ejemplo, no sé, voy a tomar una foto de margen y... Todavía no sé qué le voy a hacer, pero lo tomé. Dijajar. Bueno, este hilo aplicado, con iluminación de 45 grados o 90 grados. Un plano medio corto, un plano general, un plano entero. Y no sé qué le voy a hacer. Podrían hacerlo con objetos, personas, lugares y estados de memoria. Aprendérselas de memoria. Tenerlas automatizables. Vamos a hablar de iluminación. Que es uno de los factores que yo podría ser importante o muy importante. Que es desde la iluminación. Que es la luz. Cómo funciona la luz. Cuál es lo que es la luz. Tenemos dos cosas de luz. La luz natural. Que se da obviamente por el sol. O bueno, también la luna. No sé si es muy brillante. Tiene luz artificial que es de luz que podemos observar. Hecha por el hombre. Como hilos, lápparas. Flash. Lujo firma. En fin. La luz es una energía. Que se conforma por ondas y electrones. Ellas vibran en diferentes frecuencias. Y solamente hay un pequeño concentaje. Que es este aspecto que ven aquí. Es el aspecto visible. Que es eso que podemos ver. Algunos animales. Algunos. Si algunos animales pueden tener un rango mucho más largo. Y mucho hasta más corto. Pero que es el aspecto que podemos observar. El aspecto visible es aquella porción del espectro electromagnético que es captado por el humano. La longitud de onda. De luz visible es poco por el rango del medio entre el espectro que va de los 1880 a los 700 canones. Es un poco más de ciencia. Pero es un poco saberlo para saber cuáles son. Cuáles son. Cuáles son efectos visible que nosotros. Podemos manejar. La luz tiene varios aspectos. Que son la dureza o la intensidad de la luz. Temperatura de color. La inyección. Y por supuesto la sombra porque. Como les cometen. Si la luz no existe la sombra. Y si la sombra no existe la luz. La dureza. La dureza o la intensidad de la luz conforma varios aspectos. Por ejemplo, una luz pura, que podríamos hablar en el término de luz natural, que es sol. El sol casi todo el día poniendo una luz pura, excepto en la mañana y la tarde, porque se empieza a tener un poco. Y su temperatura y color también. Podemos ver luces más azules, luces más amarillas, más cálidas. Y dependiendo de lo que queramos tener, o del resultado que queramos tener, vamos a ir jugando con la temperatura o con la dureza de la luz. La dirección de la luz también es importante. No es lo mismo que yo ponga un poco de luz aquí, la que yo lo ponga aquí, y el resultado va a ser completamente diferente. O que lo ponga aquí, o lo ponga. Ajá, bueno. Aquí les voy a hablar un poquito sobre los quemas de iluminación que existen. Puede ser que existen hasta más de 5, 30, 50 quemas libres sociales que queremos. Dependiendo de lo que queramos obtener, ya sea a nivel cinematográfico, a nivel de alguna fotografía, cuáles van a ser los esquemas a las luces que vamos a utilizar para ese resultado que queremos obtener. Si yo solamente quiero hacer un retrato, podemos hacer, por ejemplo, el esquema de luz. Este es el Rembrandt. Este es bastante famoso. Este es el Víctor Rembrandt. Este es el Rembrandt. Este es el retrato, autorreglado, así mismo. Con esta sombra siempre a un lado de su rostro. Y se confundere tanto que hoy en día utilizamos en la fotografía el tema de iluminación rembrandt para el retrato de un alumno. Que se ubica por el cinco lado, que se va izquierdo o derecha, formando una sombra de la nariz hacia un lado de la cara. Puede ser ruptura, puede ser ruptenua, dependiendo del resultado que queremos obtener. Pero, este, es muy conceptualizado. Más tarde, vamos a hacer los ejercicios para que practiquemos un poco. Tenemos la luz lateral, que es completamente de luz hacia un lado del sujeto. Porque la sombra es mucho marcada. La sombra es mucho marcada y obtenemos un resultado distinto. Más dramático, se marca mucho más la sombra. Si está el contrario, es cuando habitamos al sujeto o al objeto en contra de luz. Es decir, si yo tengo un billete atraso, mi rojo que está abajo se va a percibir tanto. Pero, si por ejemplo queríamos que el color rojo se vea, ubicaríamos otra luz en otro espacio. Pero sigue siendo, pondré luz, porque tenemos una luz detrás de la luz. Um, la luz frontal. Ehh, purer fly, o luz frontal. Se le dice purer fly porque, cuándo se pone luz frontal, hace un pequeño... una pequeña sombra de forma mariposa de vapor. Y la nariz. Que es seria la sombra del tradicio. Este también se usa, dependiendo de lo que queramos obtener, para retrato, este... Así, bueno es que a ver, eso es tío. Y existen diferentes luces. Para la luz principal, por ejemplo la luz principal acá, es otra luz. Usted está utilizando una luz principal, ¿no? Que ilumine todo el espacio, ¿no? Una luz de relleno, que opaca en las sombras. Una luz de efecto, que solamente me de como un efecto dramático a mi rostro. Igual, un objeto que yo quiera captar. Y la luz de fondo, que sigue siendo, bueno, como... Se puede rebotar con sus paredes, se puede rellenar un espacio lleno de sombras. Pero en este caso, podemos usar nada, una sola luz. De igual forma, ya luz se mide con... Eh... Conciertos... Esos parámetros de duración, que serían los mismos que vimos con los viernes de psicografía. Serían se y tal, los aplicados normal, los aplicados finales. Aquí podemos... Ajá, quiero... Después de todo lo que he explicado un poco, que... Cada persona, según lo que yo he explicado, me vaya diciendo... Y el disco, la iluminación, estoy utilizando... Ok, esquina, lo estoy utilizando en estas fotos. Que van a pasar por ellos. Parece que casi no sabemos. Pero... Podríamos decir que estas fotos... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué manifestación tiene? Dímelo, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué retrato? ¿Qué retrato? también se puede llamar regla la ducha a un ángulo en el que se puede diseñar muy bien porque aquí no sé qué más tenemos, pero aquí hace una sombra y a lo que nosotros tenemos que tener bastante íntimos pero estamos utilizando una gradación cálida, ¿verdad? A ver y más lo pueden decir ¿qué es lo que quieres? ¿qué está pasando en esta foto? en un corregal que no sé, no te conozco que llegue a su examen después de esas, si la veo más como Rembrandt o traficada ok ¿por qué? bien frontal ¿por qué? ¿por qué? en primer momento la vi como más contraficada, pero como la iluminada más así la el codo y la pierna y eso pero sí también me preguntaron ¿me está diciendo eso porque estamos normales? sí, es un ángulo parece más asociado pero es una ventana sin embargo esta es la zona que te estaba comentando que hace que no lo reman acá vamos a sentirse y mi sobra externa pero no sé qué es ¿qué es? ¿qué es? contarlo, ¿verdad? se ve la silueta, el cuerpo y el buscador ¿qué es? ¿qué esquema de ti? ¿y qué plano es? un plano de detalle un detalle de las rodillas de las manos un ejemplo también un ejemplo también con la luz y con la luz un plano medio un plano medio Voy a hacer el plano medio. Y ahí voy a hacer. ¿Por qué? ¿Santa acá? Manuel. Ajá. Ok, sí. ¿Y aquí? ¿Por allá atrás? No, aquí te venía. Luis, por ejemplo. ¿Qué iluminación estoy utilizando a mí? ¿Norda, no? ¿Portal? Sí, es horizontal. Claro, siempre va a haber ciertas sombras por mi cabello. Sí, también la postproducción tiene acento con las sombras, pero como uno de los fantasios. El mismo es completamente iluminado. Sí, tiene un poco de color para los brillantes. Y tiene los rellenos también. Ajá, quiero que me digan este plano. O sea, esta foto es divertida por varios factores. Pero quiero que me digan este plano. ¿Ese es el reflejo? ¿Ese es el reflejo? Ajá. ¿En el agua? Sí, no. Ajá, pero ¿qué plano es? ¿Qué plano es? ¿Qué tipo de angulación? ¿Qué tipo de plano? ¿El plano frontal? ¿El iluminación? ¿Cómo? ¿El el ojo del ojo? Claro, claro. Pero en base a lo que están viendo, ¿qué ve? ¿Es tú el que está ahí? ¿Cómo? Dime. ¿Qué tipo de angulación? ¿Qué tipo de angulación? ¿Qué tipo de angulación? O sea, en base a lo que está ahí. ¿Despo? ¿Qué tipo de patible ¿Cómo? ¿Sí? No sabía que la perla. ¿No hay mejor? ¿Qué tipo de angulación? No hay mejor. No hay mejor. No hay mejor. No hay. No hay mucha extraña. No hay mucho extraña. es lo que está en el principio es que está especificado ahí en el conflicto de la luz clave alta y clave baja es bastante importante pero sí un tipo de primordial que lo sepa se refiere a la escala total en la mitad hecha de fotografía, de la fotografía que acabamos realizando los materiales media, alta ¿por qué? porque presentamos una gama de predominantes de tonos clave y clave baja que están desde M hasta 0 bueno, hasta negro, negro, negro clave baja se utiliza más que todo para el dramatismo de presentar algo específico las claves altas es para dar más serenidad, más calidad efectividad se utiliza más que una fotografía de bodas de clave alta de autismo cuando ustedes quieren hacer una fotografía en clave alta o en clave baja tienen que ver círcula para el cristal normalmente es así se ve el programa reflejado de esta manera ya sea en clave baja hacia los negros hacia los negros y en clave alta hacia el plan la clave alta la clave alta contiene que los representantes de los contratos están parecidas en la escala de la mitad en la escala de bodas y la clave baja no significa ausencia de luz sin escasez de la misma se utiliza una mínima cantidad de luz distribuida es decir, una fotografía por ejemplo en clave baja normalmente la veluja es que siempre de negro pura representan más una alo de luz o un reflejo de una imagen no significa que esté expuesta o que tenga falta de exposición es simplemente que los colores que conformen a la imagen dan por debajo de la cantidad de los medios tonos ajá igual con las claves altas no significa que una foto esté sobre expuesta sobre exposición es cuando se queman los colores o los blancos de los tonos y la luz queda como muy claro o bueno, ve, 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 está como quemada no se pierda, está quemada es que todas las imágenes son de la mitad hacia arriba y lo que hace es una fotografía en una gran foto es la reacción de esa fotografía y es como su fotografía produce en que la ve las emociones que libera en él y los sentimientos que inducen algo así como lo que hace la poesía o la película o la música es decir la fotografía que usted vaya siempre tiene poquicia perfecta si usted es que es una fotografía en clave baja o en clave alta no tiene poquicia perfecta o lo que lo hace perfecto para mí no me parece es la reacción que tiene el espectador o el público y la sensibilidad con que se migre a esa fotografía será hacer una ronda de preguntas de diferencias de dudas quien tenga dudas de visuales fotografías que quisieran aprender porque nos gustaría saberlo es muy difícil sintetizar todo el contenido fotográfico o del visual en una sola hora o en una sola clase porque hay demasiada tener que contar y hay demasiado que platicar hay demasiado que aprender yo tampoco soy inspecta solo hablo desde mi experiencia y bueno el tema me apasiona bastante así que quisiera saber si tiene alguna pregunta alguna duda por allá ¿me tiene hecho? usted dice obviamente es que vienes a tener su recomposición y de repente hay que dar la opción claro con lo que respecta a tu charla ¿no? pero ya es como que no vamos a escuchar ¿no? ¿no? ¿de eso? ¿no? gracias para allá ¿no? 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 está muy claro en el tema de la fotografía porque yo no soy un tipo o algo o algo o algo o algo es todo lo que a tomar una noción exactamente ¿y qué podemos preguntar desde el que ha dicho en tu perfil o que me llama la atención la fotografía del deporte por el movimiento esa parte me gusta otro importante sobre la velocidad de un momento bueno esta es parte técnica de lo que podemos hablar de déjame organizar mis ideas ¿no? la fotografía deportiva en tal caso es la fotografía de la velocidad dependiendo de la fotografía de su fotografía con el que sabemos a alguien por aquí que también hace fotografía deportiva y hace con un visual deportiva que no es fácil y es una constante práctica es tomar fotos todos los días y cosas muy bien practicar 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 y siempre debemos en claro lo que es griso lo que es la velocidad de duración lo que es la actividad de campo no hay que tenerlo claro si quieres hacer fotografía para que no te confieras antes de saber la inconstrucción antes de saber lo que le hizo que tiene la velocidad de duración lo que es bien posturador o sea como no es más fotógrafo que tener una mejor cámara que sepa usar su cámara y no es más fotógrafo que le diga un teléfono de cámara con tal una imagen y que esa imagen represente algo en el espectador ya garantiza muchísimo de lo que es así entonces yo creo que más allá de hacer un excelente foto o de saber usar la cámara es saber lo que es haciendo tener conciencia de lo que es haciendo y si tienes dudas pues por supuesto investigar preguntar A veces me preguntan que es la mejor cámara que puedo usar, o quien le recomiendo para hacer una foto, o sea, la mejor cámara es la que tienes, o el hotel es la que tienes, dime. Yo tengo una pregunta que es más personal, o sea, hacia aquí como fotógrafo, que en sí, aquí hacia la fotografía. Ok, esto es algo que le pregunto a todos los fotógrafos, pero les pareció súper interesante, a cada quien tiene que poder verlo. Sí. ¿Cómo encontraste tú, tu estilo o tu esencia en la fotografía? Eso me ha... es un tema que en 16 años he estado explorando y experimentando. Creo que uno, todos los días se va experimentando con los estilos de la fotografía, porque así vieron todos los cosas que pasé. La mayoría son muy divertidos, pero él reconoce mi trabajo y dirá, eso es otra mujer. ¿Cuál te sientes más cómoda, o cuál disfrutas más? Bueno, últimamente siempre experimentando con la fotografía deportiva, y me he enamorado muchísimo, porque he causado momentos geniales de la tierra, haciendo cosas increíbles. Pero allá es como mi trabajo, como podría decir, más laboral, como mi trabajo más comercial. Yo me he disfrutado con la fotografía deportiva y el paisaje, porque ese es mi estilo y lo estoy desarrollando, y yo diría que es mi obra artística. Más allá de la pintura, más allá de la música, quiero conmemorar más. También con mi obra fotografía, como un arte, no como que... No, sí, yo hago esta fotografía porque le voy a dar el dedo, como que quiero tener dinero con el dedo. ¿Y si tú lees que el de la fotografía tiene como dos vidas? Una comercial y una artística, por decirlo, no. Yo creo que sí, bueno, dependiendo de lo que tú quieras. Porque muchas veces, hay días más o menos de fotografías, solamente hace fotografía comercial, y eso es lo que le gusta. Y quizás no lo veo como un arte, sino como un oficio, como un trabajo, y eso no se le explica a nadie. O sea, ¿me gusta la fotografía como trabajo? Excelente. Claramente hay que buscar un balance, no sé, tú haces fotografía artística, y te quieres dedicar a fotografías para que te explico para la manera de crear o me da desplazamiento con eso. Pero si metas fotografías como arte, y eso no tienes que hacer en algún punto de la vida, eso te va a generar el progreso, te vas a ser buena en eso. Entonces, más allá de desarrollar un estilo o decir que, bueno, esto es mi obra, yo quiero que hay que experimentar en todos los actividades posibles, que sabes, todos los actividades posibles. Porque, al final eso es parte de tu trabajo, parte de tu modelo, y te van a conocer por eso. Yo solamente, no solamente he hecho fotografía natural, o de paisaje, o sin lugar, o cosas así. O siempre experimentando, fotografías comerciales, fotografías de cola, fotografías de calle, fotografías, cualquier tipo de fotografía, pero uno sabe con lo que sí explica, y uno sabe a donde quiere llegar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es tú el que me está viendo así? ¿Quién quiere decirme? Sí, creo que... Una cosa que quería para mí, como aportar, en cuanto a eso que les han dicho, es que... O sea, yo me siento que todas veces un estudiante es un perfil. Uno es aprender, hasta que se vuelve. Porque todos los días estás aprendiendo a hacer diferente. Aquí para ustedes, yo entiendo diferente, ¿no? A preguntar con el público, a responder preguntas, a saber cómo responder. Y cualquier recomendación sobre él es abierta, ¿no? Muchas veces a mí me han dicho que no han preguntado mi trabajo porque no, que esa chama es demasiado joven, como estar exponiendo. Me han dicho cosas como un poco de perspectiva, ¿no? O sea, quizás como por mi edad, porque soy mujer. Creo que hay que luchar contra eso, ¿no? Es decir, o sea, yo estoy aquí parada, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cuál es mi trabajo. Pero no, por eso soy menos o más que un fotógrafo. Yo creo que hay que hacer comunidades entre, no solo fotógrafos, sino que todos los gastos en el contenido visual, a todos los que se dedican a la realización de medios audiovisuales. Y educarlos de una forma positiva, ¿no? Si yo estoy aquí parada, saliendo una clase con ustedes, y hay profesores que me están viendo, quizás pueden tener estos comentarios. Es bonito ver cuál sería la aprobación o el discurso de un profesor que se ha reunido en clase hace mucho tiempo, y dicen, oye, qué bueno que me mejoraba, pero no lo contrario, ¿no? No, porque es el pensamiento de ir a la clase, no me entiendes. Entonces, todos los días con una frisaje muy constante, siempre hay que seguir dedicando a esto. Hay varias facetas de producción, la preproducción, la producción, la construcción, y que todos tienen un profesoraje, todos tienen una manera de agradecerse, y no es lo que se hace al reloj y que, pues, prende tu día para uno. Lo que, todos los días, no puedo estar con mi salida. Y que no solamente es un trabajo de una persona, es un trabajo de equipo. Si algún día has trabajado con audiovisual, o que me trabajas de producción, comerciales, lo que sea, tú no eres una persona. No solo, si tú estás conozco. No, 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 no. Unas personas que están ahí, o que están conozco. Unos conocimientos de todos los días, quizás, aportan un rito de arena a lo que hace. Y es súper bonito de este mundo de audiovisual. Quería concluir con una frase que me gustó mucho, por ahí. De Ansel Adams. Ansel Adams fue el creador de las zonas de ... que estaba comentando anteriormente del programa, de la mujer que dice, exactamente, él creó ese sistema, un fotógrafo famoso del siglo XX, que nunca lo prometía, que dice, no haces fotografía solo con la cámara, haces, con todas las imágenes que has visto, con todos los libros que has leído, con toda la música que has escuchado y con toda la gente a la que has mamado. Y para mí es un fotógrafo. La fotografía, más allá de ese tema, es una experiencia, es una serie de conocimientos que has tenido, de experiencias que has tenido, de la manera que has sentido, que has visto a otras personas, de lo que escuchas, de lo que consumes, de lo que ves. Y eso es lo que yo hice antes de escuchar hoy, que recomiendo a todas las personas que hablan, sean revisores audiovisuales o fotógrafos. que lo pongan en práctica. Me voy a seguir como Mundo de Jedi, por mis redes sociales, Jedi Photo, con My Sports, donde publico mi caso de contigo. En la foto publico mi serie a la que que uno va a contar bien. Es una forma de expresión artística por el cuerpo humano. Es simbioso con la naturaleza. Quiero que me pongan por mi obra fotográfica de coronero. Ahí voy a publicar mi caso. Espero que no llegue, es mi vida. No solo hago fotografía, también ser músico, hago esporte, me gusta la vida. Así que, bueno, nada, gracias. Ahora, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.